Para el diagnóstico social de la comunidad fue realizado un censo con el apoyo del Instituto Nacional de Estadística. Se aplicó un instrumento elaborado por el Ministerio del Poder Popular de Vivienda y Hábitat y se levantó un registro de identidad por parte del SAIME. El censo del Instituto de Estadística arrojó un total de 1.156 familias y 4.438 personas, cifras que están siendo cruzadas con los demás instrumentos aplicados y depuradas con auditorías con participación de los voceros de la comunidad. Las sucesivas visitas permitieron corroborar las vulnerabilidades de la estructura en su actual uso residencial, caracterizado por la ausencia de barandas en escaleras y áreas comunes, así como paredes exteriores construidas sin columnas, lo cual ha significado varias muertes por caídas al vacío entre adultos y niños. La fase 1 y 2 de la Operación Zamora, en curso desde este martes 22 de julio, contemplan el traslado de 160 familias de la torre hacia el urbanismo Ciudad Zamora en la ciudad de Cuba, Estado de Miranda, construido por la Gran Misión Vivienda Venezuela. La movilización, realizada en forma acordada y voluntaria, permite el desalojo y clausura física de los pisos 25, 26, 27 y 28 de la torre principal. Asimismo, han sido paralizadas las obras de infraestructura en el interior de la torre y ha quedado prohibido el ingreso de nuevas familias. La Operación Zamora continuará durante las próximas semanas hasta lograr el objetivo final de desocupar la torre con finanzas, mediante la dignificación de las condiciones de vida de sus actuales ocupantes y del entorno urbano en que ella está inserta, en la parroquia San Bernardino de Caracas. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana quedará a cargo de la custodia de sus instalaciones, entre tanto, estas son evaluadas por personal experto para avanzar hacia un uso adecuado de sus características y al conjunto urbano en el cual están insertas. Esta operación ha sido concebida y llevada adelante con apego al carácter profundamente humanista de la revolución bolivariana, en estrecha cooperación con la comunidad organizada, sin necesidad de aplicación de la fuerza o coerción, como habría procedido sin miramiento por los derechos humanos, un gobierno de derecha. Se trata esencialmente de una operación humanitaria que busca poner fin a la situación de riesgo extremo en la que habitan las familias de la torre con finanzas.